El mes de junio traen su calendario tres días feriados que lastimosamente no podrán ser aprovechados por los colombianos para salir de paseo, ya que por medidas decretadas por el Gobierno Nacional, la cuarentena se mantiene y con ello las restricciones para salir de los territorios. Por esta razón la seccional de tránsito y transporte de Nariño reforzará los puestos de control en las principales vías del departamento. La seccional de tránsito y transporte tiene dispuestos ocho puestos de prevención y control a las salidas del municipio de Pasto, esto con el fin de evitar que personas que no se encuentren dentro del decreto 749 salgan a pasear a diferentes municipios del departamento. 180 unidades de policía de carretera realizarán el control de la movilidad en los principales ejes viales de Nariño, teniendo en cuenta la normatividad de las excepciones presidenciales. Solo se podrán desplazar por las vías de nuestro departamento las personas que se encuentren dentro de las excepciones del decreto 749. Esas personas deben portar la certificación de que efectivamente se encuentran dentro de estas excepciones. Si no portan la respectiva certificación, inmediatamente se les colocará el comparendo y su vehículo será inmovilizado. Mediante estos operativos también se garantiza la movilidad de mercancía para el abastecimiento de los municipios en tiempos de pandemia. Totalmente, mire, la seccional de tránsito y transporte ha venido haciendo un acompañamiento desde el primer día del aislamiento, esto con el fin de que no se presente ese abastecimiento en nuestro país. 1.300 comparendos se han realizado en lo que va corrido de la cuarentena a conductores que han infringido la medida de aislamiento obligatorio y a personas que no han logrado demostrar su grado de excepción.